¡Clar! ¡La Baja! ¿Quién? ¿Qué hace ella? ¡A ver, para que te lleve, ¿Quién? ¡La Jardina! ¡No! ¡Méjate en el que se cae! ¡Infresada! ¡No! ¡Dicenme castigo! ¡Clar! ¡No! ¡Dicenme castigo! ¡Me metí guarda! ¡No! ¡Este! ¡No! ¡No! ¡Con la seda! ¡No! 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 En la mañana En el pico de ella ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!